Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria número 500, me la hice el mismo día que jugué el Twitch Rivals Estuve un ratito más después de jugar el torneo y conseguí la victoria 500 Así que espero que disfrutéis de esta victoria, como ya sabéis, pues cada semana me suele hacer unas 100 victorias Cada semana tenéis el vídeo de la victoria número 100, victoria 200, victoria 300, victoria 400 Bueno pues, hoy toca la victoria 500 Si queréis ver las victorias en directo, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción, en la primera línea, un link que os lleva a mi canal de Twitch Donde hago directos todos los días y cada día conseguimos un montón de victoria Así que nada gente, ya sabéis, dejad un like que os agradezco muchísimo para saber que os gustan los vídeos Suscribiros al canal que os agradezco un montón, he estado muy cerca de los 900.000 suscriptores Y es una auténtica locura Y nada gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste Chao, chao Joder, me gustaría que, ¿sabéis qué pasa? Que si veo un hacker, a ver, tampoco quieren irme a dormir muy tarde O sea, solo 1 y 20, quiero conseguir la victoria 500 Vale, no hay hacker en esta partida, ok Vamos a llegar a la final, la ganamos y la vamos a lo que es Que si, 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 si... No hay no... No, no, no. Un juego con hacker es lamentable. Abre. Fall Guys con hacker es lamentable. ¡Iván! ¿Qué hace? El miedo. El miedo. Pam, 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 pam. ¡Iván! Gracias por la supa. Jota Vargas. Muchas gracias. Madre. Vamos hacia la izquierda. Esto lo remontamos y salimos primero. Ya os lo digo. Por aquí, por aquí. Ya estamos primero. Qué enfermedad en este mapa tengo, tío. Este mapa lo prometo que... Joder. Estoy enfermo, tío. Me tiro por aquí. Vale. Esto por aquí. Este mapa, el día que pierda... En plan, no sé. El día que me elimine este mapa, creo que ya... O sea, el día que pierda en este mapa, el juego estará lleno de tryhands. Es literal. El día que pierda me refiero al día que no clasifique. O sea, que me quede fuera de esta prueba. Si me quedo fuera de esta prueba, significa que son todos super tryhands. Tío, esta prueba, tío. Me ha tocado cuatro partidas seguidas. No entiendo. La gente... ¿Quieren que pierda aquí o qué? Vale. Eh, Tommy Perry, doce. Gracias por el prime. Bienvenido. Muchas gracias. Vale. Más F, no hemos tirado los dos. O sea, un minuto en esta prueba sería perfecto. Un minuto y medio lo veo tan largo, tío. Lo veo tan sumamente largo. 28 segundos. 23. ¿Qué hace el lobo, tío? Casi me tira. Vale. Bien, bien, bien. Estoy en la zona segura, zona segura, zona segura. Que salto aquí. Estoy seguro. Vale, y... Bueno, bien. Bien, bien. Súbete a los palos que hay. Eh... No merece la pena subirse ahí. O sea, sí que es verdad que... A veces pasa despercibido durante mucho tiempo. Pero al final te la acaban quitando. O sea, me ha hecho un poco... Efe. Me ha rematado un poco mal, la verdad. ¿Dónde se ha metido, tú? Esa es buena, ¿eh? Esa va dentro sola. Esa se la mete en propio. ¿La han sacado? No, no la han sacado, no la han sacado. Vale, qué malo. O sea, está en todo azul aquí. ¿Vale? ¿Es mía? Es mía, es mía, es mía. Vale, vale, vale. Perfecto. Hostia, qué rara salió esta, ¿no? Bien. Ese balón va... Va dentro. Vale, otro más. Cuatro dos. Otro más. Cinco dos. Otro más. ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? He parado la pelota normal y no entro. Uy, la tío, ahí le da. Uf, este balón... Este balón es una mierda, tío. Vale, lo hemos sacado, no sé ni como. Me da mucho palo ir a rematar este balón, tío. Me da tanto palo. ¿Cuánta win llevo? Me queda una para las 500. Me queda solo una. Para afuera este balón. Nos marcan otro. Seis tres. La paro. Cuidado. Vale. Perfecto. Esta va adentro. Esta va adentro. Vale, es siete tres. No entiendo la gente que hace eso del equipo. Vale, ok. El portero... El portero flipa. El portero lo está dando todo el otro equipo. Vale, final de siete. Yo creo que si lo hacemos bien, a ver qué toca. No sé qué va a tocar. Podemos ganar. A ver qué tal. Vale, va. Victoria 500, gente. Se viene. Final de siete. Va, va, va. Creo que me voy a quedar por el interior del círculo, por si me coge alguien, para tardar más en caer que el otro, ¿sabes? En vez de saltar desde aquí afuera, se quedaría por aquí. Entonces, si me coge, creo que el otro moriría antes que yo igualmente. Así que, bueno, haremos eso. Vale. No se ha quedado nadie ya. No se atreve. Se va, se va que ya doy al círculo, ¿sabes? Mejor, mejor que no se atrevese nadie, la verdad. Ahí es ahí. Vale, se va esa. Bien. 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 Se va esta de aquí, ¿vale? A ver cuál se va, tú. Vale, bien. Se va esa joven. Vale. Pues nada, estamos separados. Si se mueren todos los de aquí, lo bueno es que ya no me puede empujar nadie, ¿sabes? Eso sería lo bueno. Increíble. Queda uno. Vale, si conseguimos que este tío se caiga, ya está. Ya está, ya estaría. Vale. Ahora, en principio, a no ser que me venga un palo muy raro, ya estaría. ¡Vamos, vamos, chats! Spam de coronas por ahí, ¿no? Y de vamos, de, no sé, motes de queroro, de vamos, coronas. Quiero ver ahí spam de todo ahí en el chat. Quiero ver spam, quiero ver spam ahí a muerte. Vale. Mi historia 500, ¿eh? Vamos. 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 Perfecto. Uf, lo que le ha faltado al lobo, va a morir, ¿no? Un poco close, ¿no? Vale. ¡Dios! Que acelere esto ya, ¿eh? Que me sufro, tío. Que acelere, que acelere un poquito más. Ya está. Vale, vale. Ya va bien el timing. Ya va bien el timing. Ya está, ya está. Ya está. Vale, vale. Ya está, ya está. Ya va rápido, ya va rápido. Que justo, tú. Vale. Esto por aquí. El lobo, lo veo, le veo carencias al lobo, la verdad. Le veo un poco de carencias. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Por el lobo, ¿eh? Se la está sacando el lobo. Se la está sacando el lobo. Esto por aquí. Imaginaos que ganamos los dos, tío. Sería increíble también, ¿eh? Aunque no sé. No sé si lo veo yo con muchas ganas de ganar al lobo, ¿eh? Lo ha caído un par de veces ya. Vale. Ok. Sería guapo ganar los dos en la 500, tío. Vale. Se ha caído. Ah, ¿no? Había escuchado un ruido, tío, de que se había caído. Qué raro. Tío, como ganemos los dos sería increíble, ¿eh? Vamos, lobo. Yo confío. Nah, tío. No. Lobo. GG, chat, victoria, 500. Increíble, la verdad. Top 2 en el Twitch Rivals. Victoria, 500. No puedo pedir más en el día de hoy. Creo que ha sido un día increíble. O sea, este día ha sido increíble. Rosen, gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la sub. Chau. 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 Gracias por ver el video.